Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les voy a tener un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a aprender a manejar en el tráfico y a dominar situaciones que nos pueden resultar difíciles con un tráfico denso y pesado. Bueno, pero antes de que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Estoy subiendo un contenido muy interesante todos los domingos para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al manejar. Aquí arriba les voy a estar dejando la lista de reproducción con todos los videos que yo he hecho de tutoriales de manejo para que los miren y si les gusta, pues se suscriban a mi canal y ya saben, todos los domingos subo contenido nuevo. Este video también fue hecho para una suscriptora que me preguntó lo siguiente. Alexa Alexa dice, buenas noches, yo soy muy nerviosa, ¿cómo hago para manejar en tráfico? Este video es para ti y para todos ustedes que les interese esto, que les tengan miedo al tráfico, a que les piten los otros conductores, a que los otros carros los cierren, cosas así. Como aprender a afrontar esas condiciones difíciles. Ahora sí, comencemos. Esto de manejar el tráfico cuando uno es nuevo conductor, pues como toda situación, es algo nuevo a lo que nos estamos enfrentando. Y como seres humanos, algo nuevo a lo que uno se enfrenta, pues siempre le da como curiosidad, como cierto miedo, ¿verdad? Pero es algo más como de actitud, ¿cierto? Bueno, lo primero es que si ustedes se van a enfrentar al tráfico, antes de eso, les aconsejo que tengan un cierto dominio ya de los pedales y ya hayan adquirido cierta práctica en calles residenciales o más solas, ¿no? Si ya adquirieron cierta práctica, entonces ya es hora de que posiblemente enfrenten una situación ya de tráfico, ¿listo? Pero recuerden que estas situaciones son, o sea, manejar es como todo un proceso, ¿no? Entonces ustedes no se pueden meter de primerazo a manejar en una calle llena de tráfico porque obviamente no les va a salir bien las cosas porque si confunden, digamos, el freno con el acelerador o algo así, pues obviamente gravísimo porque ahí se van a estrellar, ¿listo? Ustedes deben de saber, por lo menos, frenar bien, o sea, distinguir al menos entre el freno y el acelerador y saber tener un dominio como el volante, ¿listo? Y también cierta práctica como para que no les cause tanto miedo la cosa. La idea es, para salir al tráfico, es como tener cierta tranquilidad, ¿listo? Tranquilidad y confianza en ustedes mismos. ¡Ay, pero es que yo nunca he salido a la calle! Pues sí, pero ustedes aprendieron a caminar, a montar cicle algún día, ¿cierto? Algunos a montar moto también. Bien, y todo se va adquiriendo con práctica. Entonces la idea es que ustedes no se den como afanar de los otros conductores o que si los cierran ya se estresen, cosas así. Los otros conductores están en lo de ellos, ustedes en lo suyo, ¿listo? Entonces no se dejen contagiar de ese afán de la otra gente o de los atravesados que pueden llegar a ser los otros sino ustedes, en lo de ustedes. Manejo defensivo. ¿Qué es manejo defensivo? Mantener las distancias con respecto al carro de adelante. Si otro conductor nos cierra, nos dice algo, nada, no le pongamos atención. Ustedes están en lo de ustedes. Las otras personas andan estresadas, les falta amor, les falta sexo, les falta de todo. Entonces andan estresados, pero ustedes no tienen por qué dejarse en contagiar de eso. Ustedes simplemente van en lo suyo. Bueno, aquí podemos ver que hay un trancón bastante denso. Recuerden, pues como el... Miren, porque ahí la cabeta se metió, pues ya nada, no le deja meter. O sea, ¿por qué no? ¿Qué se pierde? Dos metros de ventaja, ¿no? Artísimo, ¿no? No se pierde nada. Entonces aquí seguimos, trancón, relajados. Aquí frenamos, lo dejo en neutro, sin el clutch. Recuerden que la única para poder dejar descansando el embrague es ponerlo en neutro. Pero pues para aquí nos quedamos con el embrague al fondo mientras está el trancón. Aquí vuelvo a poner clutch al fondo, primera. Le doy punto de aceleración y voy saltando suavemente clutch. Le dejo el clutch ahí y vuelvo y hundo clutch freno porque avanza un poquito nomás. Y siempre mantener, intentar mantener el mismo carril para que uno se cambie. O sea, no hay mucho objeto con eso. Miren aquí. Es una cuestión como de tener paciencia, de salir con tiempo. Aquí ya el carro me pide segunda. Bueno, aquí tengo que mirar espejos. Para él me he cambiado. Bajo mi direccional para indicar que voy al carril de la izquierda. Lo bajo a primera. Pues dependiendo de la situación, ¿no? Uno le baja el cambio. Aquí me tocó bajarlo a primera porque era muy lento. Y vuelvo al carril de la derecha. Y listo. Acuérdense, aquí estoy bajo el supuesto de que voy a andar despacio. Y lo volví a poner en neutro ahí. Lo fui frenando ahí suavecito. ¿Para qué? Pues para no gastar embrague. Aunque ustedes pueden ir frenando y al final hacer clutch al fondo y freno. Pueden hacer cualquiera de las dos. Ah, si van más lento que los demás. No importa. O es que hay una ley que diga que ustedes no pueden ir un poquito más lento que los demás. No dice nada, ¿cierto? Entonces, la ley es para los que van rápido. Generalmente, en algunos países. Yo sé que en algunos países ir lento, pero digamos por el carril izquierdo. Pero si ustedes saben que por el carril izquierdo van rápido, entonces se van a meter por el carril de la derecha. Ahorita ya pasamos por una situación de tráfico muy pesado. Aquí ya pasé. Ahora, bueno, digamos, aquí atrás viene un bus que me quiere ver que está que me pase. Entonces me voy a pasar el carril de la derecha para dejarlo pasar por la izquierda. Y ya si ustedes también se evitan que hayan conductores estresantes que los quieran, que les empiecen a pitar y eso. Y así ven que viene alguien por su espejo retrovisor. Viene alguien muy pegado a ustedes. Entonces, y está como que los pasa. Pues parece el carril de la derecha. Culturalmente, creo que esto ya es general en todos los países. Se sabe que el carril de la derecha es el carril lento y el carril izquierdo es el carril rápido. Entonces, pues apenas puedan, se pasan al carril de la derecha. Otro consejo. Planifiquen las rutas. Entonces, ustedes van a girar a la derecha dentro de dos cuadras. Entonces, pues, faltando dos cuadras, faltando al menos dos, tres cuadras, se van haciendo en el carril de la derecha para girar a la derecha. Ah, si van a girar al carril de la izquierda. Ah, bueno, perdón. Si van a girar para la izquierda, se van haciendo en el carril de la izquierda, ¿cierto? Bueno, acá, aquí me voy a girar a la derecha por esta. Ya planifique mi ruta, por eso me vine por el carril de la derecha. Pongo clutch al fondo, pongo primera, doy punto de aceleración y voy a soltar suavemente el clutch. Doy pausa en el clutch para dejar arrancar el carro. Entonces, me voy a soltar. Mientras, voy girando. Voy girando, enerezco. Me pide segunda, demón de segunda. Y aquí voy soltando porque, pues, adelante están detenidos. Entonces, para que sigo acelerando. Voy frenando suavemente. Ya cuando, ya casi me esté cayendo quieto, meto clutch al fondo para poder frenar. Lo paso a neutro y dejo descansar el clutch. Aquí voy a girar a la derecha, entonces voy poniendo mi direccional de una vez. Hacia arriba el direccional. Si alguien se les quiere meter, déjenlo meter. Para que ustedes se van a poner a pelear con un bucetero que no les va a responder a ustedes por nada. Si les daña o les racha. De hecho, casi nadie responde. ¿Listo? Entonces, la ideal, mi consejo para ustedes es que si alguien se les va a meter, déjenlo meter. Si les pitan atrás porque se demoran un poquito arrancando porque hay trancón. Nada. No pasa nada. Ahí con la práctica irán mejorando. Si se demoran un poquito más, tienen que demorar dos, tres segundos más que los demás arrancando. No importa. No pasa nada. Aquí paso a primera. Quito el freno de mano. Y yo me demoro lo que me tengo que demorar en arrancar. Doy puntas de hacerlo y soltando. Le doy pausita en el clutch. Y vean. Yo no me estoy afanando por nadie ni por nada. Yo estoy haciendo unas arrancadas como si fuera una, como si fuera un aprendiz. Un aprendiz mal. Entonces, me demoro un poquito al arrancar. No me importa si me pita. Yo, en mi día a día, enfrento con mis alumnos esas situaciones. Yo los meto al tráfico, a los trancones. Y ahí siempre salimos avantes. Antes, miren el lado positivo de un trancón. Y les toca arranque, frene, arranque, frene, arranque, frene. Les va a ser bueno porque antes van a poder practicar más. Las situaciones de arrancar, frenar. Entonces, miren el lado positivo a las cosas. Aquí, colocamos primera. Le doy punto de aceleración. Y vuelvo y soltando suavemente. Le doy pausita al clutch. Y continúo. Y voy por mi derecha. Así como le digo. Suelto a hacer un cruzador en segunda. Y que darle espacio a la moto de que siga. A su paso también. No, tampoco le dan hora a ustedes a pintar a los demás. Y aquí vamos acelerando. Ahora sí hay que aprovechar. Me daré un pelito para pasar a la chica de la moto. Y vamos aquí derecho. Vamos a la velocidad de nosotros. Miren, aquí los de adelante cada vez me comen más y más ventaja. Pero no me importa. Vamos a nuestro ritmo. También proyecten la vía. Porque si ustedes a lo lejos ven que hay un carro parqueado. Pues para qué se le hacen hasta que estén detrás. Pues van mirando y se van cambiando desde antes. Para que les quede más fácil. Bueno, recuerden cualquier cosa. Digamos, por ejemplo, cuando me cambié de carril. Me metí ahí que estaba así como a un carro parqueado. Y tenía yo que cambiarme de carril. Y les dije que miraran los espejos. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo me cambio de carril? Porque usted lo hice muy fácil y eso. Pero yo, ¿cómo hago? Entonces, lo que les aconsejo es, pues, la lista de reproducción que yo les dejé. Cuando les dije que suscribieran. Ahí tengo todos los videos. Y ya hice videos sobre cambio de carril. Sobre cómo acomodar los espejos. Sobre cómo arrancar, digamos, en los semáforos. Así que yo hice varias arrancadas en semáforo. También sobre cómo sacar el clutch para que el carro no se apague. O bueno, el embrague, como le quieran decir. Para que el carro no se apague. Videos sobre cómo poner los direccionales. ¿Cuándo poner los direccionales? Videos sobre cómo hacer los cambios. En esa lista de reproducción tengo todos los videos que yo he hecho. ¿Listo? Entonces, si necesitan. Si les quedó alguna duda del video. Porque, pues, si yo fuera nuevo conductor. También me quedan dudas de lo que hice. Pues, por ejemplo, cuando el cambio de carril. O con las frenadas. O las aceleradas. O, pues, cómo mantengo el acelerador. Todas esas cosas. Pues, pueden pasarse ahí para mirar. Y ahí ya aclararán sus dudas. ¿Listo? Recuerden que esto es una consecución de videos. Como ya les había dicho. Entonces, pues, obviamente. Hay cosas que ya se les harán un poco avanzadas. Pero, pues, pueden pasarse a revisar eso. Recuerden suscribirse a mi canal. Si les gustó este video. Denle like. Y si no les gustó. También denle like. Los quiero. Pero, antes de terminar. Cada vez se me olvidó. Siempre se me olvidó esa parte. Recuerden compartir. Y comentar cualquier inquietud que tengan aquí abajo. Como lo hizo mi suscriptora Alexa Alexa. Espero haberte aclarado alguna duda que tuvieras. Al menos quedas un poquito más informada que antes. Y los quiero. Nos vemos el próximo domingo. Bye. Bye. Gracias.